Bienvenidos a microtutorial Excel Intermedio 9.3. En este tutorial veremos la función sumar.si.conjunto. Para ello vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un reporte de ventas, en donde aparecen una lista de memorias con distintas marcas, la capacidad en GB, su precio unitario, la cantidad de memorias vendidas y el total en pesos. Para poder entender esta función vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a suponer que deseamos saber de este reporte cuántas memorias de 4 GB se vendieron. Y esa información la deseamos colocar en la celda M77. Entonces vamos a escribir la función sumar.si.conjunto. Abrimos paréntesis. Y primeramente me pregunta, o tengo que escribir el rango suma. O sea, ¿qué es lo que voy a sumar? Pues voy a sumar las cantidades de memorias. Y esas cantidades se encuentran en la celda J74. Y abro el rango hasta la celda J91. Posteriormente pongo una coma. ¿Cuál es el rango de celdas en donde se encuentran los criterios? En este caso, los criterios son memorias de 4 GB y se encuentran en la columna capacidad. Es decir, en la H74. Entonces marco del H74 a la H91. Después tenemos el criterio. En este caso, el criterio que vamos a utilizar, pues es justamente el número 4. Que es el número que corresponde a la capacidad en GB de memoria. Porque necesitamos saber cuántas memorias de 4 GB se vendieron. Entonces ponemos el número 4. Cerramos paréntesis. Y presionamos Enter. Este número 28 significa que se vendieron 28 memorias de 4 GB. Y en este reporte lo podemos constatar fácilmente. Buscamos simplemente las memorias de 4 GB. Por ejemplo, en este caso tenemos memoria de 4 GB. Aquí se vendieron 10. Aquí tenemos memorias de 4 GB. Se vendieron 8. Van 18. En donde más, buscamos memorias de 4 GB. Aquí tenemos una y se vendieron 10 más. Y entonces tenemos 28 memorias de 4 GB vendidas. Ahora, vamos a suponer que queremos conocer cuál fue la ganancia de esta venta. Es decir, cuál fue la ganancia de la venta de memorias de 4 GB. Para ello vamos a escribir nuevamente la función sumar.si.conjunto. Y vamos a indicarle ahora cuál va a ser el rango. Si lo que me interesa ahora no es la cantidad, sino lo vendido en términos monetarios, pues marco ahora para el rango de la suma. Lo que voy a sumar es aquí la columna K, que es la K74 a la K91. Le vuelvo a indicar el rango de criterios. El rango de criterios, pues lo tenemos aquí, porque vamos a seleccionar la capacidad de memorias que corresponde a 4 GB. Y nuevamente quiero saber cuánto se vendió de memorias de 4 GB. Por lo tanto, vuelvo a colocar el número 4. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. En total se vendieron 2,410 pesos de memorias de 4 GB. Finalmente, vamos a conocer ahora cuántas memorias de al menos 32 GB fueron vendidas. Vamos a utilizar la misma función, sumar.si.conjunto. Pero necesitamos entender cuál es el criterio que vamos a utilizar. Porque básicamente la función en términos generales va a ser la misma. Vamos a poner sumar.si.conjunto. Presionamos doble clic para que aparezca la función automáticamente, sin necesidad de escribirla. El rango suma, pues queremos saber el número de memorias. Por lo tanto, vamos a elegir en la columna cantidad el total de memorias que se vendieron por marca. Ponemos coma como separador. El criterio, ¿en dónde se encuentran los criterios? Pues ya también lo definimos con los ejemplos anteriores. El criterio van a ser las memorias, la capacidad de memoria. Y ahora vamos a poner qué criterio. En este caso, cuando trabajamos con los operadores de relación mayor que, menor que, igual a, o diferente a, mayor igual, menor igual, tenemos que ponerlo entrecomillado. Entonces vamos a poner comillas. Si me está indicando cuántas memorias de al menos 32 GB fueron vendidas, significa que son 32 o menos capacidad. Por lo tanto, vamos a poner menor o igual a 32 y cerramos comillas. Ese va a ser el criterio que vamos a utilizar para seleccionar el número de memorias vendidas de al menos 32 GB. Eso incluye las memorias de 4, las memorias de 8, de 16 y de 32 GB. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y tenemos un total de 113 memorias vendidas de al menos 32 GB. Bien, por el momento es todo. Vea el siguiente video, Excel Intermedio 9.4, donde aprenderemos a utilizar la función contar.si. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias. Gracias. Gracias.